¿Sabes qué, Meli? Cuéntame. ¿Sabes qué? Me quedé con algo en la cabeza, quedé pensando una cosita. ¿Te diste cuenta que en la intro dice la pareja más atractiva de las radios a nivel latinoamericano? Uh, sí, claro. Eso se mostró, Clara. ¿Por qué solo latinoamericano? Yo creo que porque estamos tocando ese territorio, ¿no? El territorio latinoamericano. Pero podríamos ser comparados con gente de otros continentes también. Yo no me siento atractivo solo en Latinoamérica. Claro, pero recuerda que nuestro programa va enfocado al amor latino. Sí, pero dice la pareja más atractiva, más atractiva, no escuchada en Latinoamérica, sino que más atractiva. Y yo creo que soy mucho más atractivo que un locutor alemán, por ejemplo, que un locutor bosno o bosnio. Tienes la razón latina, tienes la razón latina que te hace interesante. Bueno, no solo a ti, sino a todos los latinos. Tienen ese sabor. Yo creo que los latinos nacemos con el sabor en la sangre. Por supuesto, y ese sabor que igual es súper atractivo, sobre todo para la gente más nórdica, para la gente europea, la gente del polo superior. Del polo superior del mundo le gusta ese calorcito, le gusta ese colorcito más oscuro, le gusta ese sazón. Entonces yo creo que la intro hay que empezar a modificarla. Yo creo que somos la pareja más atractiva del mundo. Del mundo, sí, del planeta Tierra entero y de la luna también. Por supuesto, porque también nos preocupamos. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando aquí en la radio, pero también tengo tiempo para peinar mi barba, por supuesto. Por ejemplo, tú estás tomando tu matecito que me dijiste que para qué es, para ir al baño. Para calentar el cuerpo y para ir al baño también. ¿Sabes que la semana pasada me dejaste solita? Te extraño y te excede menos. No solo yo, sino todos nuestros auditores. Los millones y millones. Liones y millones que nos siguen de todas partes del mundo a nivel latinoamericano internacional. Le hizo falta esa vocecita del Nacho y todo. Así que, y de paso estuve tomándome una copita de vino para calentar mi cuerpo. Así que semana a semana voy modificando las cosas. La semana pasada fue vino. El brebaje. No podemos hablar todas las semanas de lo mismo. No podemos hablar todas las semanas de detalles y quedarnos pegados en el mismo tema, ¿no? Porque hay que avanzar, hay que seguir conversando. Y este tema de hoy, hay que admitir que salió de la creatividad eufórica de Meliluz. Y ahí me mandó un mensajito unos días atrás y me dice, Morenazo, ¿qué te parece si hablamos de un tema...? Yo sí, yo sí, casualmente. Casualmente, ¿qué te parece si hablamos de un tema un poco más íntimo, un tema un poco más al hueso, ¿cierto? Pero que nos llega a todos y sobre todo con una polémica noticia, una medida que tomó el gobierno vecino, gobierno trasandino, sobre la masturbación. Y me llama la atención. Asimismo, ya que partes con eso, voy a citar la noticia textualmente. Perfecto, a ver. Coronavirus en Argentina. El gobierno recomendó sexo virtual y autosatisfacción por la pandemia. ¿Qué tal? Yo creo que voy a hacer caso. Yo tengo amigos en Argentina y me habían comentado esto y yo no lo podía creer. Yo pensé que era que me estaban jodiendo, literalmente, así. Y yo, mierda. Pero, o sea, después me puse a pensar, ok, crack es ese gobierno argentino. En este sentido. Sí que sabes. Claro, claro, pero podría haber sido mucho más crack, porque el gobierno recomendó. Pero ¿dónde está el bono? ¿Dónde está el bono? Podrían haber creado un bono masturbación, ponte tú. En donde tú justificas, claro, diariamente cuántos y te van dando un bono por cada una. Hay gente que sería millonaria. Imagínate, toda la población. Pero yo creo que en ese sentido son como un poquito más open mind, un poquito más mente abierta, ¿no? Que la sociedad chilena como tal. O sea, los argentinos son como un poquito más abiertos de mente en ese sentido. Porque si el gobierno y el Ministerio de Salud recomienda la satisfacción, la autosatisfacción y la satisfacción mediante video, llamada virtual y todo, es por lo mismo. Es para que la gente no tenga contacto físico, los que no viven en pareja, obviamente, y no salgan por allí desesperados a echar un polvito. Porque las medidas son de distanciamiento, claro está, obviamente. Así que el que le tocó pasar la pandemia solo, no le queda de otra que utilizar sus artilugios, sus deditos, su manito, su cosa. Y tenemos un poquito de creatividad. Tan didáctica con las manos, parece canción infantil. A los que no nos pueden oír, aquí estoy yo haciendo el lenguaje de C. Exactamente. Oye, ¿y por qué crees tú que lo recomiendan? ¿Cuál será su beneficio? Mira, hay muchos beneficios. Yo creo que el principal punto por el que el gobierno argentino hizo este llamado y esta recomendación a toda su población argentina, a todos sus ciudadanos, es por lo mismo, para evitar el contacto físico con alguien y para evitar el nivel de expansión del coronavirus, claro está. Sí, por supuesto, el encierro lo entiendo, pero ¿por qué la importancia de ese acto? ¿Por qué recomendaron eso y no yoga, por ejemplo? Por ejemplo, ¿por qué? Porque el cuerpo necesita liberar, necesita liberar tensiones, necesita desahogarse. Todos nos masturbamos. Yo creo que es un tema que ha sido tabú muchísimo tiempo y todavía en pleno siglo XXI sigue siendo tabú algo que es tan normal, algo que todas las personas o la mayoría lo hace, pero pasa que lo practicamos y no sabemos ni siquiera qué significa, no sabemos qué beneficios nos trae. Hay muchas dudas sobre lo que es la autosatisfacción o la masturbación, como lo quieras llamar. Es un acto que nos trae demasiados beneficios a nuestro cuerpo, a nuestra salud física y mental, porque no solamente física. Claro, y la salud mental es una de las cosas que más está peligrando en esta situación. Puede sonar un poco irresponsable lo que estoy diciendo porque la salud física con el virus es lo más duro en este momento, pero con la gente que no está infectada, la gente que no está siendo dañada con este virus, por supuesto que la mente empieza a sufrir. El encierro los está atacando también, los está llenando de ansiedad, y hay gente también, mucha gente, que cree que gran parte de las enfermedades nacen por un mal sentimiento o un mal estado mental, entonces está complicado. Y claro, al parecer es beneficioso y provoca buena salud esto de liberar tensiones sexuales. Me llama la atención, sí, por qué el gobierno tiene que venir a recomendarlo cuando es algo que supuestamente todos hacemos, es algo que es tan cotidiano e íntimo. Entiendo que es tabú para algunos, pero deben ser los mínimos. Yo creo que es casi como ir al baño. Bueno, ¿por qué un gobierno lo recomienda? ¿Por qué un gobierno sale a dar una conferencia de prensa y a recomendar a todos que usen sus manos? Claro, porque acabas de tocar también, a mí también me causó curiosidad eso, no sé exactamente por qué el gobierno hizo este llamado, esta recomendación a sus ciudadanos, pero acabas de tocar también un punto súper importante. Obviamente el gobierno está de la mano también de muchos sexólogos que lo orientan, ¿no? Claro, claro. Y ayuda muchísimo, como le acabas de mencionar, a lo que es la salud mental. O sea, te libera el estrés, cuando nos masturbamos liberamos hormonas que nos producen cierto tipo de relajación, de tranquilidad. Y así como necesitamos el sexo, porque nosotros necesitamos mantener una vida sexual activa sí o sí. Y si no la tenemos o estamos solos y encerrados y no sabemos por cuánto tiempo más vamos a estar solos y encerrados en estas cuatro paredes sin tener ese cuerpecito y ese calor y esa cosita donde pasar el rato a esa persona, tenemos que ocurrir a otras maneras de darnos placer, ¿no? El autodelicioso, ¿qué le llaman? El autodelicioso, sí. Y para los que no sabían, para los que no sabían, les digo de una vez que el 7 de mayo se celebró el Día Nacional, el Día de la Masturbación. O sea, fíjate que es un acto tan bueno, es un acto tan satisfactorio, es un hábito, ¿por qué no es un acto? Es un hábito que hasta tiene su propio día, chicos. Así como el Día Nacional de la Salud. ¿Y lo celebraste o no lo celebraste? Yo lo celebro casi todos los días. Y de aquí es bueno, yo creo que lo celebré sin darme cuenta. Y no sabía que estabas celebrando ese tiempo. Hay tanto te gusta hasta las personas que de repente piensan, no, pero ¿por qué yo me voy a masturbar? ¿O por qué me voy a masturbar si yo tengo mi pareja, si yo tengo mi novio? ¿O les parece, como estábamos comentando detrás de cámara hace un par de horas, te recuerdas el artículo que te dije que había leído, que esta era una pareja y el esposo encontró a su mujer masturbándose en el baño. Y entonces cuando él la encuentra masturbándose, ese hombre como que se decepcionó de tal manera que casi le entra golpe. ¿Por qué la vio masturbándose y por qué tú te vas a masturbar si estás conmigo? O sea, que yo no te doy placer suficiente. O sea, ¿qué manera de pensar tan errada? Totalmente errada y muy general, porque a mucha gente le pasa. Sí, es tan normal la masturbación a nivel de pareja. Yo creo que es algo súper normal y todavía sigue siendo un tabú, no solo en la sociedad, sino como tal en las relaciones de pareja. O sea, ¿por qué te vas a masturbar si estás conmigo? Por ejemplo, o sea, ¿tú te has masturbado estando en alguna relación, Nacho? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y bueno, el tema es que es distinto. Me lo preguntas a mí, yo soy hombre. Y aquí quizás caemos un poco en el tema de género nuevamente. Pero así estamos en estos tiempos, la verdad es que... La verdad es que estás como los alumnos viendo clases virtuales. La verdad, profe, es que se quedó pegada a la exposición. El Nacho está haciendo que se cayó la señal solo para no darle explicación. Eso es todo. Pucha, Nacho. La verdad es que, bueno, yo continúo con tu idea, ¿no? Sí, está ligado a que los hombres son los que se masturban con mayor frecuencia o se ve algo, por así decirlo, de manera normal y natural más en el sexo masculino. Y no debe ser así, porque hoy día también todas, o la mayoría, o la gran mayoría de las mujeres también se masturban, también nos masturbamos. Porque esa es la idea, empezar a explorar nuestro cuerpo, a conocerlo. Yo creo que tú, para poder entregarle placer a otra persona, necesitas primero que nada conocerte, ¿no? Explorarte, autoexplorarte, autoconocerte, saber qué es lo que te gusta, saber qué es lo que no te gusta. Ya vamos a esperar que... Ah, ya. Ya vamos a esperar que el Nacho hubo un pequeñito problema técnico debido a que él donde está ahora se fue la luz, entonces tiene un poquito de problemas con su señal de internet. Pero ya va a volver, así que tranquilos, ya vuelve el Nacho. Mientras tanto, bueno, les sigo explicando lo siguiente. Hay que autoexplorarse, tenemos que conocer nuestro cuerpo, tenemos que dejar ese tabú atrás de que las mujeres no nos masturbamos y que solamente los hombres se masturban. No, no es así, porque las mujeres también lo hacemos, nos hace súper bien, nos aporta un sinfín de beneficios. De hecho, en un ratito más les voy a hablar exactamente de los beneficios que aporta la masturbación en nuestro cuerpo. Tanto en el cuerpo femenino como en el cuerpo masculino. Porque además de ser un acto tan divino, tan rico, tan placentero, nos aporta un par de beneficios. Bueno, mientras tú no estabas, yo estaba hablando acá que nos estresaran, que ya tú volvías, que son pequeños problemas técnicos con tu internet, pero llevas a estar al aire. Sí, contar que se me cortó la luz, aquí con la lluvia se cayó una rama, parece algo, así que estoy aquí con el internet móvil, una luz de mi cámara, bueno, salvando, salvando, si eso es lo que hay que hacer. Pero, mira, para que no se me olvide lo que estaba diciendo, y disculpa si tú estabas yendo para otro lado, pero estaba diciendo de que la masturbación femenina es más tabú que la del hombre. Usted estaba hablando. Exacto. El placer femenino es más tabú y es más criticado y es un poco más intimidante, creo yo, para los hombres o para la gran mayoría de los hombres. En lo personal no me asusta mucho, en realidad no me asusta tanto, pero es un mundo mucho más oculto que el nuestro. Nuestro placer es más básico y nosotros, incluso en el colegio, cuando chicos, podríamos tirar tallas sobre la masturbación y todo, pero la mujer no. La mujer siempre es un poco más oculto. Bueno, podríamos hablar hasta de historia. Antiguamente, cuando incluso se les cortaba el clítoris a las mujeres para evitarle el placer porque era un órgano del diablo y cosas así, entonces... Lo necesitaban para recrear y ya. Exactamente, entonces... Cuando alguien se quedan masturbándose y quiere golpearla, no voy a decir que lo entiendo para nada, sino que sé por qué sucede. Conozco ese miedo de hombre, no por mí, sino porque a muchos hombres les pasa que se asustan, se sienten pasados a llevar, sienten que ellos no son suficientes, pero no entienden que en la búsqueda del placer no hay algo que pueda pasarte a llevar, sobre todo cuando es en pareja. Cada uno, como dices tú, necesita el auto placer, es mucho más cómodo, no sé, no hay para qué asustarse, pero sí existe ese miedo. Ese miedo hacia el placer de la mujer es muy real. Es así, sí, ¿no? Y sobre todo yo creo que falta más que todo educación, full educación sexual en este tema. El ámbito sexual es muy amplio, la masturbación sigue siendo tabú y eso es lo que a mí me sigue preocupando. O sea, ¿por qué en este siglo todavía sigue siendo tabú la masturbación? Hay personas, o la gran mayoría nos masturbamos y lo hacemos. Pero ya que estabas tocando el tema de la masturbación femenina, muchas mujeres tienen ese tabú. Muchas mujeres quizás aún ni siquiera conocen su cuerpo. Quizás a estas alturas de la vida todavía no se autoexploran, no se conocen. Y si tú no te conoces, si tú no te autoexploras, no sabes dónde quieres que te toquen y dónde no, dónde sí, dónde no. ¿Cómo vas a decir a la otra persona, o sea, no tuve un orgasmo por tu culpa? O sea, no me das placer. ¿Cómo? Tú le vas a echar la culpa a otra persona si tú ni siquiera, ni tú misma te conoces. Qué sabio. Hay que dejar ese tabú de lado, debemos empezar a tocar más, a autoexplorarnos, conocernos. Porque la autoexploración comienza desde que somos guaguas, desde que estamos chiquitos. Nos comienza a llamar la atención la autoexploración y empezamos a sentir cosquillitas y cositas. Y es algo súper normal, debemos quitarnos ese tabú de nuestra cabecita, empezar a masturbarnos más y a disfrutar más la vida. Y más en tiempos de cuarentena. Claro, mira, contando algo personal, tú sabes que me cuesta igual un poco, pero creo que va a ayudar, creo que va a ayudar un poco. A mí me pasó estando con una mujer, bueno, estábamos en el acto, estábamos intimando y todo, y ella empezó a hacerlo. Y me chocó, fue la primera vez que lo vi, o sea, lo vi en ese momento. Yo pensé que uno es suficiente. Pero claro, empiezas a ver de que ella quiere sumar más. Y si bien al tiempo, y sobre todo ahora, me encanta y súper bien, en ese momento aún recuerdo mis primeros pensamientos. Y chocan, asustan, porque lo sientes como si fuese una ayuda extra, como si te faltara algo. Exactamente, entonces, claro, tú hablabas de la educación sexual y todo ello. Y más que la educación sexual, también es conversarlo con tu pareja. Y si no es tu pareja, bueno, no sé si podrás conversarlo, pero si se da la confianza bien. En donde entender que, claro, no es una autoayuda, que no es algo como que, bueno, tú no eres suficiente. Hay muchas cosas, y lo hablábamos en hartos programas anteriores, que el autoestima, los problemas de autoestima surgen en todo ámbito de problemas. Y este es uno de ellos, el autoestima sexual, si se puede hablar, es súper sensible, súper sensible. Y en el hombre sobre todo, sobre todo en él, porque tienen esta responsabilidad social, que bueno, como que nosotros nos la imponemos solos, de tener que satisfacer, de ser suficiente, de todo eso. Y nos asusta cuando la mujer también es empoderada con su propio cuerpo. Cuando es lo mejor que hay. Cuando lo que dices tú, una mujer que se conoce, es la mujer que más fácil puede llegar al placer máximo y enseñarte a hacer cosas. Entonces no hay que temer. Entiendo el temor, pero hay que quitárselo. Hay que quitárselo, porque eso es netamente la muestra de una inseguridad propia. Y está bloqueando algo que es súper, súper placentero. Claro, es así. Y ya que lo acabas de mencionar, masturbarse en pareja es tan placentero. Ayuda a que la relación sea más sólida, tengan una mejor comunicación sexual. Porque nosotros nos comunicamos de manera, con palabras. También cuando hacemos el amor nos estamos comunicando con la otra persona. Entonces, si tú guías a tu pareja a que te toque donde te gusta que te toquen, o como te gusta que lo haga, es lo máximo. Yo creo que en vez de agarrar y sentirte que no le estás dando el placer suficiente, o por qué te masturbas, o por qué te tocas, o sea, no soy suficiente para ti. En vez de caer en eso, yo creo que síguen el juego, jueguen, conózcanse ambos, tóquense, explórense. Es lo más divertido, no solamente uno se masturba estando soltero, porque no es así. Muchas personas, ay, ¿por qué me masturbo si yo tengo a mi novio? No, o por qué, ay, mi novio se estaba masturbando, qué horror, no soy suficiente para él. No es así. Oye, sí, las mujeres también lo piensan. Claro, es una manera de tener su espacio también, porque a veces en una relación necesitamos nuestro espacio, nuestra satisfacción, nosotros solos, liberación. Entonces, eso no quiere decir que no es que tú no le estés dando el placer suficiente, sino que hay espacios que la pareja debe tener y debe seguir teniendo. La otra vez estaba con un grupo de amigos, Nacho, conversando, entre ellos venezolanos y chilenos, y justamente casi que la mayoría estaba con sus novias. Y resulta que caímos en este tema de la masturbación, y ellos hablaban tan libremente, y estando sus novias ahí, como que no, yo sí me masturbo en la ducha, si me provoca. Y lo hablaban como nada. Como nada, sí, sí, me estoy enjabonando, y me dieron las ganas, me masturbo. Y las novias estaban ahí, y los veían como algo normal, porque es algo normal. No se molestaban, porque, ay, pero ¿por qué estás conmigo y te estás masturbando? No, porque es algo normal. Siempre tu pareja se va a masturbar y no quiere decir que es porque tú eres placer. Disculpa que te interrumpa, en ese mismo contexto, tú me dijiste que eran venezolanos, ¿no? Había mezcla, de chileno-venezolano. Ya, pero eran los hombres los que estaban hablando, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo hubiese sido si una de las mujeres, pareja de ellos, se ponen a hablar de lo mismo? ¿Hubiese sido lo mismo? Igual ellas opinaban, igual ellas opinaban, pero quizás no lo hacían de manera tan explícita, por el hecho de, tú sabes, siempre está la cuestión de ser mujer, y los hombres son como más, un poquito más sueltos. Claro, exacto, ese es el tema. Pero yo creo que si no hubiese sido lo mismo es porque son totalmente cerrados de mente, déjame decirte, porque si ellos lo hacen, si tú lo haces, tú te autoexploras, tú te das placer, ¿por qué tu pareja no lo puede hacer? Es un acto de egoísmo, creo yo, ¿no? Entonces, hasta los sexólogos lo ven de manera natural, de que aporta cualquier tipo de beneficios. Y, ¿te parece si hablamos del top 3 de preguntas sobre la masturbación? Hay un top 3 de preguntas, en serio. Top 3 de preguntas sobre la masturbación, ¿por qué? Porque yo sé y estoy casi segura que los que nos están escuchando, viendo, tienen muchas dudas en su cabecita. Quizás algunos conocen más sobre este tema que otros, pero quizás de repente nos está escuchando una chica que no se ha masturbado nunca en su vida. O que quizás siente pena, siente culpa al hacerlo, estando con una pareja de repente. Pero, ¿por qué me voy a masturbar? O sea, es como que le estoy fallando a mi pareja. Y no es así. Si no te masturbas, te estás fallando tú misma como persona. Ajá. Top 3. Mira, ¿te parece? Tú tienes las respuestas también, ¿cierto? Me imagino que tienes solo la pregunta. No, lo vamos a convertir entre los... Ahí respondiendo. Claro. Entonces, plantea las tres preguntas. Planteate las tres preguntas y cuando volvamos de la pausa, vamos con la respuesta. Perfecto. Top 3 de preguntas sobre masturbación. La primera, ¿se pierde el deseo con la autoexploración? Segunda pregunta, importante, importante. ¿Está bien que mi pareja se siga masturbando? O sea, lo que veníamos conversando, ¿no? Claro. Y la tercera, ¿se puede ejercitar algo en la masturbación para después lograrlo en pareja? ¿Qué creen ustedes? Esa pregunta me gusta mucho. Esa pregunta, quiero su respuesta, de hecho. A la vuelta, a la vuelta de comerciales vamos a aclarar todas estas duditas y vamos a desmenuzar para que la gente se autoexplore más, se conozca más. Sí, y porque realmente vamos a tener mucho tiempo para autoexplorar, de poner en práctica. Esto viene para largo. Sí, no, hay mucho tiempo de trabajo. No, sí, queda tiempo, queda tiempo y esperemos que termine pronto, esperemos que termine pronto. Ahora, este tema, claro, es picaresco, es un poco íntimo, pero no perdamos de vista que es lo que decías tú. Los beneficios, salud mental, ayuda y sobre todo lo que estábamos planteando ahora últimamente que es la autoestima. La autoestima, el conocerte a ti y el poder planteárselo de forma sana a tu pareja también fortalece las cosas. Las parejas son muy demandantes. Las parejas son demandantes al punto de querer tu felicidad solo si yo la provoco. Y es por eso donde nacen los celos, ¿cierto? Es por eso en donde si alguien más te hace reír no me gusta mucho porque quiero hacerte reír yo. Entonces, cuando uno encuentra esta forma de darse placer a sí mismo, sin necesitar de la pareja y más encima, sin saber lo que está pensando, porque eso también es lo que asusta. ¿Qué material estás usando? Y quizás ese material no solo soy yo. Asusta mucho eso que conversarlo y plantearlo y quitarse esas demandas que uno tiene como pareja que netamente son tóxicas y netamente son, repito, provocadas por la inseguridad. Yo no quiero tu felicidad por completo. Yo quiero tu felicidad provocada por mí. Yo quiero tu placer provocado por mí, no tu placer en general. Y eso no lleva a nada bueno. No lleva a nada bueno. Cuando empecemos a aprender, exacto, cuando empecemos a aprender de que, de alegrarnos del otro, de encontrar su éxtasis, tanto en felicidad sexual, laboral, en lo que sea, sea uno partícipe o no, tiene que ser siempre motivo de alegría. Por cursi que suene, siempre tiene que ser alegría. Totalmente de acuerdo contigo. Así como tú te alegras de los logros de tu pareja, de que avanzó en una meta personal, profesional, alégrate también porque se está autocomplaciendo, porque los orgasmos que no los genera contigo se los está generando ella o el mío. Exacto, y lo está teniendo igual. Claro, está teniendo orgasmo que más adelante va a poner en práctica contigo y te va a enseñar a explorar lo mejor y a que la relación de pareja o sexual se ponga más sólida de lo que es actualmente. Completamente. Ese es el tema, no perder el foco, no ser individualista, no ser egoísta con esto. Finalmente es una invitación a abrir la mente o una invitación a romper un poco la barrera de la inseguridad y alcanzar el verdadero éxtasis. Sí, quitarnos esa bendita que tenemos en los ojitos, que porque estamos en pareja no podemos masturbarnos o que solamente los hombres son los que deben masturbarse, pues no. Usted agarra y usted también tiene derecho a masturbarse, a autoexplorarse y a sentir plazor. Exacto. ¿Estamos a la ira todavía o ya estamos en comerciales? Ahora vamos a irnos a comerciales, tenemos unos minutitos antes de volver a la otra pausa y la gente que está escuchando no sé si en la pausa alcanza a hacer algo de lo que estábamos hablando. Vea usted en qué utiliza estos cinco minutos. Eso demora segundos, eso demora segundos, así que vaya, relajes y vuelva a escuchar. Claro, usted vea en qué utiliza los comerciales. Pausa y volvemos a Latin Lovers. Al aire. Volvimos, volvimos a este tema. Fíjate que hoy estuvo la tarde fría, Nachito, rica, lluviosa, sabrosa. Está así como para encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Para autoconocernos, autoexplorarnos, sentirnos. Y más si estábamos en esta cuarentena solitos. Ahí tenemos que empezar a aprovechar. Usted puede agarrar su teléfono celular, si nos está viendo desde el teléfono celular, se colocó los audífonos y empiece a practicar y ensayar todo esto que vamos diciendo mientras nos escucha. ¿Por qué no? Es válido también. Me pone un poco nervioso saber que alguien está escuchando y tocando sus partes. Así que, ¿sabes qué? Aprendí a masturbarme escuchando a los Latin Lovers. ¡Guau! ¡Guau! En cierta forma es un honor. En cierta forma es un... Claro, es un halago. Y si no, no se apure. Si no lo hizo durante comerciales, si no lo está haciendo en este momento, va a tener todo el tiempo necesario para hacerlo. Lo importante es que comience, ¿cierto? Lo importante es comenzar a hacerlo. Claro, hay que quitarle un poco el tema de llegar al objetivo, y esto lo dirijo mucho más a los hombres, porque muchas veces pasa a ser algo práctico, algo pragmático, o sea que solo importa por su función. Tengo que llegar, tengo que irme a botar la atención y era. Cuando el proceso, y eso es un punto muy importante que hay que hablarlo, el proceso es tanto más importante que su objetivo. Porque uno tiene que aprender cómo va sumando placer, cómo va alargándolo, dónde va conociendo. Tiene que ver con el camino. De hecho, tiene que ver mucho con el camino. El resultado siempre es el mismo y muchas veces tiende a parecerse uno con otro. Pero los caminos son diferentes de una vez y otra, y tienes que ir conociendo tus procesos. Las mujeres también. Pero creo yo, siento yo, no puedo saberlo por mi vida propia, pero con mi experiencia, claro, con mi experiencia, sé que las mujeres como que ya saben eso. Como que no son tan prácticas para llegar al fin, sino que vienen con este tema de disfrutar el camino, el proceso. Muchas veces hasta disfrutan más el proceso que el fin. Lo que pasa es que el hombre se dice, ¿no? Es como que, ay, solamente tienes o llegas al placer máximo solamente cuando eyaculas, y no es así. Yo ahí estoy de acuerdo contigo de que uno tiene que disfrutar el paisaje. No importa a dónde te lleve el camino. Tú disfrútate ese paisaje, y disfrútate tu placer, explórate, conócete. Eso es lo importante. Y en el tema de las mujeres, sí, porque muchas veces no llegamos al orgasmo, pero sí lo disfrutamos. Exacto, a eso quiero llegar. Ni siquiera con la masturbación, o ni siquiera teniendo relaciones sexuales con cualquier, o sea, con tu pareja, con lo que sea. A veces no llegamos, pero es rico, porque llegas al clímax, llegas a tu punto máximo de excitación, donde tu cuerpo se siente flotando en las nubes, y yo creo que eso es lo máximo. Claro, si llegas al orgasmo máximo y a la eyaculación y todo lo demás, magnífico, pero igual el camino es maravilloso. Y el camino es uno de los que más te enseña. Claro. Ese es el tema también. El camino es de los que más aprendes en tus límites, aprendes tus trabas, aprendes por dónde sí, por dónde no, tus tiempos, tus ritmos, todo eso es súper importante y tiene que ver con una de las preguntas que hacías tú. ¿Qué cosas puedo aprender yo para usarlas en un acto sexual con alguien más? Tiene que ver con eso. El camino. El resultado siempre va a ser el mismo. A veces lo logras, a veces no, pero el resultado siempre es el mismo. No va a haber una sorpresa en un momento u otro. Pero el camino es diferente. El camino, dependiendo del ritmo, dependiendo del momento, de la posición, de lo que sea, va cambiando. Entonces, si quieres aprender y quieres conocerte, dale atención al camino, no al fin. Claro. Y esto es una técnica que, Nacho, no demora nada. Porque para que tú alcances el orgasmo no necesitas más de dos minutos, literalmente. O sea, es algo que muchas veces ni siquiera un minuto te lleva. Entonces, por falta de tiempo yo creo que es una excusa, porque en cualquier momento usted se puede masturbar. Mientras se va a la cama, mientras está en la ducha, mientras está viendo televisión, en cualquier momento. O sea, y aparte, hay muchos juguetes. Hay juguetes tanto para el placer femenino como para el placer masculino. Hay una infinidad de juguetes sexuales que podemos aprovechar y sacarle provecho. Por supuesto que sí. También la masturbación virtual. Aquellos que les tocó tener una relación separada por este tema de la pandemia, muchos novios no están juntos. Porque no viven juntos. Y cada uno les puede pasar en su casa. Entonces, ¿por qué no autoestimularse? ¿Por qué no hacer una videollamadita íntima y sexual y empezar a soltarse más? Porque para muchas parejas eso es un tabú también. ¿Y tú eres partidaria de esas llamadas? Sí, totalmente. Y las he hecho, fíjate. Cuando me ha tocado estar en relaciones a distancia, yo he hecho mis llamaditas. He mandado mis videitos sexuales y todo. Autoexploración, me dicen, ¿no? Entonces, es algo que de mi cabecita dejó de ser tabú hace muchísimo tiempo. Y por eso estoy acá. Por eso estamos hablando de este tema tan importante para la sociedad, para la gente. O sea, no solo para los jóvenes, sino para los adultos. Entonces, hay que empezar a masturbarse más, a disfrutar más, a quitarnos ese tabú de la cabeza. Eso de que solamente la masturbación es para los hombres o para los jóvenes. ¿Por qué no es así? Hasta nuestros padres se masturban, mijito. Sí, pero ese tema no quiero hablarlo. Pasemos a las preguntas, por favor, para quitarles esa imagen. Y que tú te imaginas, tú ahí, Nacho, haciendo el programa y tus papás masturban. Ya, ya, ok. Si yo sabía que tenía que llegar al momento incómodo del programa. No quiero ni imaginármelo. Ya, ya, ya. Sácame unas malas preguntas luego. Ya, ya, ya. Las preguntas... No, ya tampoco me lo quiero imaginar, no, no, no. Las preguntas que dejamos al aire eran, voy a recordarlas. Uno, el top de tres preguntas sobre la masturbación. ¿Se pierde el deseo con la autoexploración? Dos, es que mi pareja se siga masturbando. Y tres, ¿se puede ejercitar algo con la masturbación para después lograrlo en pareja? Comencemos con la respuesta número uno. ¿Se pierde el deseo con la autoexploración? Ya lo hemos conversado acá. ¿Qué crees tú, mi querido Nacho? ¿El deseo? No, yo creo que la palabra no es deseo. Yo creo que el deseo es algo constante. Tiene sus distintas, ¿cómo se puede decir?, intensidades. Pero sí, yo creo que se pierde algo. Sí, puede sonar polémico, pero yo creo que sí se pierde algo. Cada vez que tú vas ganando experiencia, tus expectativas van bajando un poco. Siempre lo novedoso, lo nuevo, lo que no se conoce, tiende a ser mucho más placentero las primeras veces. Entonces, quizás no pierdes placer ni deseo tanto como para poder notarlo. Pero sí pierdes algo. Sí pierdes algo. Es cosa de que tú recuerdas las primeras veces que tocabas a compararlas con las últimas veces que te tocas ahora. Igual es distinto. Igual es diferente. O sea, ¿tú crees que mientras más te conoces va bajando el deseo? O sea, yo creo todo lo contrario. ¿Cuál te digo? Que la palabra no es deseo. No es deseo, es expectativa. Yo creo que con la autoexploración no perdemos el deseo. Al contrario, nuestra imaginación va fluyendo, nos conocemos más, nos exploramos mejor, sabemos lo que nos gusta y lo que no, y aumenta nuestro deseo sexual. Porque yo creo que mientras más te masturbas, no estoy queriendo decir que caigamos en una masturbación excesiva 24-7, los 365 días al año. Claro. Pero masturbación, obviamente lo normal. Tú te vas conociendo. La segunda masturbación no va a ser igual jamás a la primera, ni así sucesivamente. Ya yo perdí las cuentas de cuántas veces me he masturbado. Bueno, entonces, es un tabú, es un tabú, pero hay que hablar de eso. Tenemos que aprender a soltarnos. Y no, no se pierde ningún deseo sexual, porque esta pregunta se refiere al deseo sexual. No, claro. El deseo, por supuesto, que no lo pierdes. Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando recién estaba explorando, para mí era casi un panorama. Y lo digo con toda confianza. Era, no un niño, pero un puve, un cuasi adolescente. Entonces, recuerdo que casi podía ser el panorama del día. Y lo preparaba, y me va a tocar, y la cosa. Ahora ya casi no lo hago. O sea, lo hago, por supuesto, en la situación que estamos viviendo, pero tampoco es tanto. Entonces, por supuesto que se perdió algo. A eso quiero llegar. Quizás no el placer, pero sí la... Claro, ya vas a hacer algo tan cotidiano que de repente ya ni siquiera vas a llegar a la edad donde quizás ya no lo quieras ni hacer. Entonces, el deseo quizás no se pierde, pero el deseo del acto, el deseo mismo, yo creo que sí lo vas perdiendo. Ya cuando lo has hecho miles y miles y miles de veces, yo creo que en algún punto vas a decir, no tengo ganas de hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que sí se pierde algo. Claro, llega el momento en que no lo quieres hacer. O sea, disminuye la frecuencia con la que lo hacías anteriormente. Porque cuando tú eras un cabro chico, tú te masturbabas con mayor frecuencia que quizás con la mayor frecuencia con la que te masturbas ahora. Es obviamente. Por supuesto. O lo hacías todos los días. Ahora no. Pero no quiero decir que no... O sea, no estás perdiendo el deseo, sino como que la intensidad con la que lo haces o la frecuencia, creo yo. ¿Cierto? O sea, ¿cierto? Claro, es como la palabra, sí. Te recuerdas esa palabra que te dije hace un tiempo, que subo. Si antes era tan que subo. Sí, sí, sí. Ahora me queda claro, sí. Me queda claro, me queda claro. Así que tenga miedo de autoexplorarse. No crea que porque usted está masturbando, ya después no va a querer estar con su pareja, con su novio, con su polón, porque no es así. No tenga miedo. Utilice esa herramienta que la ciencia, que Dios, que la naturaleza le dio, y mastúrbese. La segunda pregunta. ¿Está bien que... Está bien que mi pareja se siga masturbando? Ya, que me dio demasiado. Ajá, lo que veníamos conversando. Esta respuesta yo creo que ya está más que contestada, pero igual la volvemos a tocar. ¿Está bien que mi pareja se siga masturbando? Obvio que está bien. Sí, 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 pero hablemos de frecuencias. Claro. Porque te pongo este caso. Disculpa, deja ponerte este caso. Tú estás con tu pareja, lo hacen, perfecto, él se va al baño y te das cuenta que lo está haciendo. ¿Cómo lo tomas? ¿Es tan bueno como piensas? Cambia, ¿no? Cambia. Es que no lo tomaría de mal manera. ¿Sabes qué? Yo no creería que se está volviendo a masturbar porque no le di el suficiente placer. No, ¿por qué? Porque yo tengo confianza en mí, yo sé cómo lo hago, yo sé... Autoestima. Y ya he aprendido a conocer las partes de su cuerpo que le generan placer. Capaz quedó con más ganas, capaz quiere echarse un polvo el solo, capaz necesita autoliberar tensión el solo, en su intimidad, y es válido. Entonces yo no lo tomaría de mala manera. He aprendido a abrir un poco mi mente a eso. ¿Por qué? Porque yo también lo practico. O sea, uno igual, si uno tiene una relación, tanto hombre como mujer, se me afecta. Claro, pero justo después de hacerlo contigo? ¿Por qué no? Si quedó con ganas. ¿Y por qué no lo hizo al lado tuyo? Bueno, no sé, o sea... A eso quiero llegar, no estoy dando una respuesta definitiva. Simplemente estoy planteando la duda. En el sentido de... Como dice la pregunta, ¿es bueno que mi pareja lo haga? Sí, sí, por supuesto que es bueno. El acto es bueno y lo hemos hablado varias veces. El tema que es malo es depende de cuánto, cómo, dónde y cuándo. Ese es un poco... También hay que saber cuándo, porque si lo hace y de vez en cuando, como dices tú, y cada uno se explora súper bien y después juntos, perfecto. Pero cuando tú ves que tu pareja lo está haciendo en momentos que quizás no son tan apropiados. Y apropiado no quiero poner leyes para hacerlo, pero es como el ejemplo que puse ahora. O sea, imagínate, va y se oculta. O sea, se mete en el baño sin decirte y lo hace. Es como que, bueno, ¿y por qué no me lo dijiste a mí? Y quizás al otro día lo mismo y después lo mismo. También hay puntos en donde se vuelve peligroso un poco el tema. Claro, es que ahí juega un papel fundamental la confianza en la pareja, la comunicación. Pero, ¿qué pasa? Es válido que tu pareja se quiera masturbar en la intimidad, Nacho. O sea, ¿por qué te tienes que masturbar conmigo? ¿O por qué yo te tengo que masturbar a ti? Si tú necesitas tu momento de masturbación solo en un día, hazlo. Me parece súper bien. Además, te apoyo, lo apoyo. Y si yo lo encuentro masturbándose, yo le digo, mi amor, te ayudo. Así es sencillo. O sea... Yo me quité esa mentalidad en la cabeza que porque si mi novio se masturba es porque yo no le doy placer y no es así. Debemos tener una autoestima firme y tener una buena comunicación sexual con nuestra pareja, conversarlo, porque quizás si se masturba con mucha frecuencia es porque algo no anda bien allí en esa relación en el método de comunicación y en lo sexual. Entonces, hay que conversar. Es cuestión de conversar. Por eso, claro, el acto siempre... Claro, respondiendo a la pregunta, el acto siempre es bueno. Pero siempre te va a plantear algo. Siempre te va a decir algo. Entonces, hay que estar, como dices tú, abierto a conversarlo, preguntar, que es muy importante. Y más importante que preguntar, porque preguntar es fácil, es responder. Saber responder. No evasivamente con, no, es que son cosas mías, no, es que no sé. No, responde con confianza. ¿Sabes qué? Siento que me falta algo. ¿Sabes qué? Porque también las parejas tienden a evitar estas conversaciones sintiéndose mal. Pucha, pero es que cómo. Entonces, uno intenta evitarle la respuesta. No, hay que ser hombrecito o mujercita, en ese caso, y responder. Y, ¿sabes qué? Mira, con total respeto, siento que algo me falta. No, no sé qué es, ayúdame. Hay que tener cojones para poder responder. Y eso siempre va a traer algo. Va a traer un momento incómodo, pero luego del momento incómodo pueden trabajar muy bien en eso y lo pueden solucionar, que es lo mejor. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Así tiene que ser. Tiene que haber una buena comunicación en la pareja. No solo comunicarse de temas normales, sino también en cuanto a temas sexuales. Porque si no hay una buena comunicación sexual, ahí esa relación en tarde o temprano va a terminar fallando. Y la última respuesta de la pregunta es, ¿se puede ejercitar algo en la masturbación para después lograrlo en pareja? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees tú, Nath? Tú sabes cómo lo quieres, cómo no lo quieres, dónde te gusta que te toquen, dónde te genera más placer. Te conoces y vas. Sí, yo puedo responder desde el lado masculino, del lado masculino, yo creo que sí, sí, se pueden aprender cosas que no son fáciles de aprender, sí. No es fácil aprender, por ende, es como un sí leve, como que te puedo decir como, sí, esa es mi respuesta. Sí, hay cosas, pero cuesta. yo creo que la mujer tiene mucho que aprender porque también la mujer cuando lo hace, lo hace con todo el cuerpo, es una experiencia, nosotros somos mucho más localistas, nosotros es focalizado, nosotros pasa a ser netamente en la zona, entonces también hay que aprender a soltar un poco eso, pero es difícil. Siento yo que el hombre tiene que aprender, pero cuesta, y cuesta tanto que yo creo que muchos no aprenden nada, como te digo yo, simplemente llegan al punto y se acabó. Yo creo que, no sé si te ha pasado, es algo muy íntimo, pero ya caímos en un tema íntimo, eh, ¿te ha pasado que tú te estás masturbando y de repente tocas o exploras cierta parte que tú dices, oh, guau, me gusta, sigo haciéndolo, y ahí, ¿por qué me tengo que mover las manos? ¿Por qué? Y dije, ay, guau, sí, me gusta, ¿no? Ok. Si hay un momento en que tú te masturbas y tú vas tocando, te vas explorando, vas conociendo y sabes dónde te va generando más placer y tú, si tienes tu pareja, tu relación o las futuras parejas y relaciones que tengas, guau, les, las futuras relaciones que tengas, ya vas a saber dónde tienen que tocarte, dónde te genera a ti más placer y tú las vas a poder guiar a esas chicas que quizás no te están dando donde tú quieres o viceversa, uno por lo menos la mujer, uno se explora y uno sabe porque hay muchos hombres que de repente uno está teniendo relaciones sexuales y te dan y te dan y ustedes juran que porque nos están dando duro y porque están sudando y quemando calorías y la cama se está rompiendo y a veces uno limándose las uñas porque no siente nada. Entonces, ¿qué pasa? No es porque nos den duro, es porque no nos conocen, no saben dónde nos gusta que nos toquen, que nos den. Y si nosotras como mujeres nos exploramos, nos conocemos y los guiamos a ustedes, va a ser mucho mejor. Vamos a perder menos tiempo en hacer una vida sexual totalmente satisfactoria y una relación exquisita. tu respuesta es sí, entonces. Mi respuesta es sí, se puede lograr algo con la masturbación porque nos conocemos, nos exploramos y aparte generamos confianza con nosotros mismos porque muchas veces ni siquiera nosotros tenemos la confianza de masturbarnos porque creemos que es un acto tabú, que es un acto de engaño hacia nuestra pareja o hacia nuestros principios cuando realmente no es así. Entonces, mastúrbesse más, aproveche el tiempo de cuarentena y mastúrbesse todo lo que tenga que masturbarse, que cuando salga de esta cuarentena va a salir un experto, récord número uno en masturbación y en sexología. Lo dice nuestra experta, titulada, graduada, licenciada, magíster y doctorado, Meli Luz, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por haber recibido todo este conocimiento especializado, técnico e informado de nuestra experta Meli Luz, mis opiniones también y mis experiencias que les estén ayudando, como dice Meli, la idea es una invitación a abrir la cabeza, a cortar los tabú porque van a encontrar detrás de la cortina del miedo, de las inseguridades y de los prejuicios van a encontrar los mayores placeres de su vida y ojalá que en este programa lo hayan podido hacer, ojalá no escuchándonos porque me pone nervioso pero háganlo en los momentos que ustedes quieran, aprendan y sean felices. Explorarse, masturbarse, dejarlos tabú de lado como lo acabas de mencionar, Nochito, y abrir más nuestra mente, empezar a conocernos más, disfrutar más la vida porque la masturbación es uno de los tantos placeres de nuestra vida. Así es, abrazo Bosmeli, abrazo, que se vaya bien en tu masturbación de esta noche. Próxima semana, Latin Lovers con más locuras y más temas. Chau. Bye, bye.